Música Lo más bonito que yo veo de lo que me gusta hacer es transmitir cosas a la gente. Eso es lo que realmente es bonito de esta carrera, hacerles sentir cosas a los demás. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Toni. ¿Toni? ¿De dónde eres? De San Fernando, Cádiz. Muy bien. ¡Ole, ole! ¡Viva Cádiz! Y... Antonio, ¿qué sabes hacer? Voy a cantar un tema en inglés del Tom John, So I Seems To Be. Bueno, pues entonces adelante, cuando quieras. ¡Gracias! 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 Me, baby, sorry, seems to be the hardest word It's sad, so sad, it's a sad, sad situation And it's getting more, more upset It's sad, so sad, wow, can't be talking over Oh, it seems to me, sorry, seems to be, oh, yeah What do I do to make you love me? Oh, what can I do to be hurt? Oh, what do I do to make you love me? Yeah, what have I got to do? What have I got to do? Oh, I'm sorry, seems to be the hardest word How did I do to make you love me? Oh, 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 oh Gracias. ¿En tu familia cantáis todos o qué? En mi familia canta mi madre. ¿Tu madre? Sí, está por ahí, por el público ahí. ¿Qué me dices? ¿Quién más canta? Canta mi hermano pequeño. ¿Dónde está tu hermano? Está por ahí, por detrás del escenario. A ver, tu hermano está ahí. Espera, que el hermano también canta. ¿Cómo se llama tu hermano? Abraham. A ver, un momento que voy a buscar a Abraham que también canta. ¡Corre! Yo le he propuesto una cosa a Abraham. Porque Abraham me ha dicho que también canta. Entonces vosotros tenéis panderetas. No las utilicéis aún. Pero si vosotros consideráis después de que cante él que merece venir a concursar la semana que viene, dais muy fuerte a las panderetas. Vale. ¿Vale? Tú tranquilo, Abraham, que ya sé que esto es un atraco. Tú pégate al micro y cántame algo. A ver. Vuelve conmigo, hoy mejor que mañana. A pintarme la lluvia. A cambiarme la cara. Vuelve conmigo. A encenderé la bombilla. Que mi vida se apaga. 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 Ah, voy a hacer una cosa. ¡Que canta la madre! ¡La madre! ¡Ven, madre! ¡Ven! ¡Aquí sentadita! ¡Sentadita! ¡La madre, la madre! Ah, que está afónica la madre. Que dice que la madre no canta. Un momento, un momento, que la madre está diciendo que está, ¿cómo? Afónica. La madre está afónica rara. Y está llorando por el fija con tanto niño. Pues vamos a hacer una cosa. La madre no quiere cantar, pero tenemos que votar. Sí, pero antes de votar, vamos a decirle a Abraham que si tú quieres, puedes venir la semana que viene a concursar a tus Iquemales. ¿Aceptas? ¡Sí! ¡Vale, acepta! Toma, ya te tienes un pañal. Te tienes que tener... ¡Espérate! 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 ¡Espérate que contigo no hemos acabado! Vale, vale. Bueno, pues hay veces en la vida que todo se tiene que decir a la vez. Sí. ¡Vamos a decirlo fuerte, felices, convencidos, alegres! ¡Una, dos y tres! ¡Tú sí! ¡Espérate! ¡Vamos, vamos! ¡Espérate! Gracias por ver el video.